A todos los estudiantes, trabajadores y profesores, a todos los sectores explotados y oprimidos, queremos manifestar lo siguiente. Uno, consideramos que lo sucedido en Ayotzinapa no tuvo lugar como un hecho aislado, sino que forma parte de una política represiva y sistemática del Estado. Sin embargo, no se trata de ningún Estado fallido, ni de un único gobierno en contubernio con el narcotráfico. Se trata del mismo Estado capitalista de siempre, que con sus políticas neoliberales, utiliza a sus fuerzas armadas represivas, militares y policiales, que se configuran como terrorismo de Estado para permitir el libre mercado de lo que sea, de educación, de inmigrantes, de manufactura hecha a fuerza de trabajo escravizado, de drogas, etc. Dos, señalamos como responsables directos a todos los niveles de gobierno, a todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD y Morena, a toda su burocracia partidista, a todas las instituciones que nos respaldan, a las televisoras y a las radiodifusoras y a la presa escrita. Tres, además, hacemos responsables de este hecho atroz a todos los dueños de los medios de producción, como Grupo México, Grupo Carso, Grupo Televisa, etc. Y a todas las empresas transnacionales que sostienen una guerra en cubierta en contra de los trabajadores, campesinos, estudiantes, profesores, y en contra de todos aquellos que se movilizan y se manifiestan en su contra. Cuatro, llamamos a toda la clase dominada, a todos los de abajo, a llevar la luta más allá de la democracia capitalista, que con mecanismos de supuesta igualdad aplica leyes individuos en condiciones desiguales. Cinco, exigimos la devolución COVID-19 de los 43 compañeros normalistas que el Estado secuestró, así como la indemnización y reparación de daños a todas sus familias. Seis, por último, nos sumamos al ultimato propuesto por Ayotzinapa. Tienen 24 horas para dar respuesta a los padres de familia o se atienen a las consecuencias. Porque vivos que no queramos, vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos nos queremos, y el final COVID-19 la lucha sigue.